Bueno, muchas gracias por venir y gracias a Juan por darnos la oportunidad. Yo soy mamá también de un niño aquí del colegio. Os venía a presentar este proyecto. Es un proyecto que nace de varias organizaciones. Yo dirijo la Organización para la Defensa de la Salud, que está dentro del ámbito de la Fundación VivoSano, que está aquí el director. Luego, la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética es un grupo de asociaciones vecinales, de papás, mamás, gente normal, vamos, de social. Y la Fundación para el Sudoge Ambiental también es otra organización muy pendiente de temas de contaminación electromagnética, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Brevemente, para comentaros cuál es esta iniciativa y por qué nace ahora, etcétera, pues prácticamente las razones principales de esta campaña y de esta iniciativa, que es una iniciativa que nace desde varias organizaciones sin ánimo de lucro y desde el apoyo de la sociedad española, porque la plataforma es española, nace porque cada vez hay más y más evidencia científica de que los campos electromagnéticos tienen un efecto negativo sobre la salud y más particularmente sobre los niños. Entonces, las razones principales es que existen miles de estudios y cada vez hay más evidencia científica. Cada vez más escuelas están implantando el Plan 2.0, que implica tener redes inalámbricas en la escuela y tener, por lo tanto, Wi-Fi y otras tecnologías inalámbricas. Y la tercera causa es que los niños son especialmente vulnerables y así se muestra en estos estudios científicos. Ahora os voy a comentar un poco cómo va a ir la presentación, porque quiero cubrir lo más posible, pero luego quiero dejar también un poquito de espacio para preguntas y respuestas. Hay una cosa muy importante, y además de eso lo he dicho varias veces en prensa, la razón también por la que nace, digamos, el año pasado y por la que empezamos ya a trabajar desde la fundación es porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya clasifica el campo electromagnético como un posible cancerígeno. Es decir, eso es lo que pasó con el tabaco, con el amianto, con el benzeno, con muchas sustancias que le decía antes a vuestros compañeros, y siempre lo clasifican como posible cancerígeno y cuando hay muchísima más, como cancerígeno. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final, ahora os lo voy a contar, pero prácticamente la sociedad científica, técnica, política, empiezan a decir, en vez de esperar tanto a que comprobemos que algo es totalmente cancerígeno, vamos a empezar a actuar cuando ya es un posible cancerígeno, vamos a hacer campañas de divulgación para que la gente empiece a tener precaución. Lógicamente, si supiésemos que el tabaco era un posible cancerígeno y la gente lo hubiese sabido antes, pues no hubiésemos tenido la cantidad de muertes que hay hoy en día, por desgracia, por pulmón. Pues esto es parecido. El problema de la contaminación ultromagnética, y sigo con el ejemplo del tabaco, es un poquito más complejo porque no se ve, no se huele, no se escucha, no se saborea y realmente el tabaco lo ves y más o menos te molesta o no te molesta. Esto realmente ves los efectos o no los ves porque hay gente menos sensible y tampoco ves la fuente porque cuando tienes un wifi, un móvil o 100 móviles porque hay 100 personas en la sala, la antena de telefonía móvil, un radar militar o un no sé qué, pues todo eso es comunicación móvil de datos que es lo que provoca la contaminación electromagnética. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito conceptos básicos, lo que son las radiofrecuencias de microondas, los límites legales, las advertencias de organismos internacionales y las vías de prevención. Prácticamente, y voy a intentar ir muy rápido, la onda electromagnética, que es una onda, es una forma de propagación de la radiación a través del espacio. Y eso ha pasado, bueno, eso existe en la naturaleza, la luz es una onda electromagnética, las microondas, el láser, los rayos X, los rayos gamma, etc. La radio y la televisión también son ondas electromagnéticas. El uso que ha hecho el hombre es manipular, digamos, la tecnología para sus beneficios. En el fondo, no neguemos que nos ha traído muchísimas ventajas. Es muy cómodo, pues, comunicarse por móvil, tener una radio, tener... Es todo sin cable, ¿no? Es todo por aire. Entonces, lo ha desarrollado, igual que se desarrollaron los rayos X, los rayos gamma, hasta que, por ejemplo, descubrieron que los rayos X eran cancerígenos, porque es radiación ionizante, y ya hay mucho control sobre rayos X. No te puedes hacer muchas mamografías, o no te puedes hacer muchos rayos X, porque realmente los médicos ya se protegen, pero esto antes no se sabía. Hay médicos que se han pasado 20 años haciendo rayos X, han muerto de cáncer porque no se sabía. Esto es un poco el tema, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una imagen del espectro radioeléctrico que va desde la radiación ionizante, es toda, hasta la luz, visible, luz visible, rayos suba, gamma, X y rayos suba. Aquí también está la radiación de las centrales nucleares, lo que es ionizante, es decir, ioniza, separa átomos del núcleo de las células, y todo esto es la radiación no ionizante, que se supone que es, de momento, no se ha demostrado, que es cancerígena. Ya la Organización Mundial de la Salud dice que este tipo, que es el tipo de contaminación que estamos hablando del wifi y del móvil, es posiblemente cancerígeno. El infrarrojo todavía no lo es tampoco, porque tampoco hay tanta exposición, es decir, infrarrojo se usa muy puntualmente, mientras que esto se usa muchísimo. Y radio, en principio, tampoco es peligrosa en función de la distancia. Se hicieron un estudio muy interesante, por ejemplo, de Radio Vaticana, que es la radio más potente del mundo, y cerca, todas las poblaciones cerca de Radio Vaticana, que tienen muchísimos emisores de radio, había muchísimos casos de leucemia, y ya lo están separando, porque esto también puede ser cancerígeno si está muy cercano. Las características de las ondas microondas, como os estoy diciendo, atravesan nuestro cuerpo, no se ven, no se huelen, no se pueden identificar, se propagan en el vacío, se reflejan, se rebotan y se reflectan. Esto aquí hay, hay algunos gráficos, cómo se expanden, y se expanden siempre para todas las partes, o sea, si tenéis un móvil, el móvil no va a ser unidireccional, va a ser, siempre se va a emitir, para contactar con la antena, por todas las direcciones, y luego rebota, o sea, si tú estás aquí, rebota, si las estructuras además son metálicas, rebota y no sabe salir la onda, porque al tener una pantalla, digamos, metálica, pues no puede atravesar, pero si no es una pantalla metálica, también atravesan paredes, se atravesa el cuerpo, y en fin, disminuye con el cuadrado de la distancia, y bueno, se propagan todas las direcciones. De hecho, ahí está el ejemplo cuando interfieren también con otras ondas, cuando tenéis una radio, tenéis un móvil, sabéis que hace tiqui, 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 porque, bueno, pues es precisamente porque se propagan todas las direcciones. Lo que os estaba contando antes, ¿cómo podemos llegar a tener un problema con las microondas? Pues tenemos un problema no solo por la evidencia científica, sino por la cantidad de microondas que estamos expuestos hoy en día. Hace 10 años, hace 15 años, yo no tenía ningún móvil, había móviles de estos que eran como del tamaño de una radio, pero a veces son más pequeños y cada vez hay más móviles, de hecho, no sé qué artículo dijeron que había casi, en España hay más móviles que personas, porque casi todos tenemos uno personal y uno profesional. Entonces, la cantidad de móviles, luego los wifi que están instalando en todas partes, luego las antenas de telefonía móvil, los radares, radioenlaces, es decir, todo esto son fuentes. ¿Y qué pasa? Pues que al final en un sitio como este, por ejemplo, cualquiera, si este es nuestro colegio, por ejemplo, empezamos a ver que hay esto, 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 y al final llegamos a que estamos realmente cubiertos siempre de contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética, ahora os explicaré, tampoco es tan peligrosa cuando estás, es como una canción. Digamos, si tú estás, por ejemplo, pasando o paseando y recibes esta canción, luego recibes otra, luego recibes otra, pues no importa porque va variando. Lo más peligroso es el estar siempre en frente de una fuente de contaminación electromagnética potente. Gente, que ya lo sabéis, cerca de antenas de telefonía móvil, han desarrollado cáncer, muy a menudo, porque depende de cómo está orientada, pero siempre le está dando, le está dando una frecuencia y te vuelve un poco loco porque el cuerpo, las células se comunican a través de impulsos electromagnéticos y entonces están interfiriendo constantemente. Parece muy escandaloso, pero es así. De hecho, esto es poco escandaloso porque aquí cerca habrá 10, 12 puntos y si contamos la cantidad, como digo, de móviles, teléfonos, antenas, etcétera, hay muchísimos más. Pero bueno, es para daros un ejemplo. A nivel de estudios científicos, dicen que ya hay publicados más de 6.000, nosotros tenemos cerca de 2.000, por ejemplo, que hemos leído y que tenemos en la fundación organizados. Hay dos estudios muy importantes a destacar, que es el estudio Reflex, que se hizo en el 2004. Se llama Reflex porque son como las siglas del inglés y empezaron a, bueno, pues colaboraron siete países, doce equipos de investigación, hubo casi de cuatro millones de euros y los resultados fueron realmente demoledores. La radiación de los teléfonos móviles a los niveles autorizados, que ahora vamos a ir a la parte legal, actualmente provoca efectos genotóxicos, es decir, daños en el ADN. Después, en diciembre del 2004, cuando se difundieron estos resultados, son resultados difíciles y como decía una compañera vuestra, la industria de las comunicaciones es una de las tres mayores industrias del mundo, es la que más gana y no le interesa. Entonces, pues dejaron de dar dinero y la, digamos, la investigación se paró. Hay otro estudio científico que este es un meta-análisis, un meta-análisis es que hacen estudio de los resultados de cientos y miles de estudios relacionados con un tema. El Bioinitiative, el informe Bioinitiative del 2007, se analizó unos dos mil estudios, los más relevantes en torno a la contaminación electromagnética y entonces llegaron a conclusiones haciendo cruce, haciendo cruce de resultados. Eso todo está en la página web que, por cierto, lo tenéis ahí, que lo hemos repartido, pero por si lo queréis ver más. Los resultados, pues igual, o sea, haciendo un estudio solo de dos mil, o sea, cruzando referencias de los resultados de dos mil estudios llegan a las conclusiones que con las personas que han usado teléfonos móviles por más de diez años o más y tienen un 20% de aumento de riesgo de padecer tumores cerebrales, lo mismo pasa, pero mucho más alto, 220% con teléfono inalámbrico. Esto es una cosa, una pregunta que me hacen muy a menudo los teléfonos móviles, mucha gente está preocupada, pero el teléfono inalámbrico que tienen en casa es peor, es casi peor, porque además la base emite y emite mucho, porque emite una distancia que tiene que ser inalámbrica y el teléfono móvil, o sea, es el doble porque son dos emisores, mientras que el móvil es el receptor, pero no la antena. Hablando de... Bueno, lo mismo, también había un aumento del 30% de riesgo de neuroma acústico cuando se usaba un móvil y cuando el teléfono inalámbrico de un 310%. O sea, aumenta muchísimo. Esto a mí me parece muy interesante, de hecho, he visto en la clase uno de los niños de 3 años, en la clase de mi hijo, un niño con mucha dermatosis que tengo que hablar con la mamá. Los efectos a corto plazo dentro de los estudios vienen algunas referencias por aquí y hay muchísimas más, ya digo, hay cerca de 6.000, pero he cogido puntualmente cosas que la gente podemos ver, son dificultad de atención y concentración, es muy típico ya ver a jóvenes, sobre todo, pues que ya sí que te usan, porque un niño de 3 años no le das un móvil, pero los chicos de hasta de 12, 15 años ya tienen casi todo su móvil. Eso ha aumentado la atención y la concentración, hay pérdida de memoria, cada vez, por ejemplo, esto es un gráfico que demuestra, desde, esto es cerca del 1995, esto es 2001, que no se ve, 2004, como los problemas de sueño empiezan a aumentar en población más joven, hasta casi llegar a casi, bueno, a la población adulta. También hay, ese gráfico lo he puesto para que veáis, la penetración de la radiación en niños de 5 años es 3 veces mayor que en adultos y en niños de 10 años es 2 veces mayor que en adultos. ¿Por qué? Simplemente porque el cráneo está menos desarrollado, es más fino, entonces la radiación penetra casi en un niño de 3 años casi totalmente del cerebro, de un niño de 5 más de la mitad y en un adulto no te llega la radiación a más de la mitad del cerebro. Producen ahí temas de dermatosis, pico en ojos, cataratas, se han dado, irritabilidad, nerviosismo, estrés, si veis que hay niños en vuestras clases que les veis fatigados o que son irritables o que tal, esta información siempre es buena, no se sabe si es por esto porque tampoco podéis preguntar mucho a los papás, pero es bueno que le deis un poco de información para intentar disminuir las fuentes de exposición a este tipo de contaminación electromagnética. Luego, depresión, ideación suicida, soñas en adultos, dolores de cabeza, taquicardias, arritmia, vértigos, náuseas, mareos, silbidos. Esto es todo a corto plazo lo que se ve más. Los efectos más importantes a medio y largo plazo y es la razón realmente de los efectos a corto plazo y lo he intentado resumir pero este me ha salido muy grande. Lo primero son daños en el ADN, los campos electromagnéticos transfieren electrones al ADN y esta carga hace que los enlaces de ADN se rompan. El riesgo, por eso de hecho hay ahora riesgo con cáncer, el riesgo de cáncer está relacionado con el daño del ADN el cual se altera el patrón de crecimiento y desarrollo. Hay mucho que leer sobre este tema, la idea es que os quedéis con que como está prácticamente influenciando o bueno, transfiriendo electrones al ADN el ADN que tiene una información y para eso está empieza a no estar seguro de lo que hacer y al final acaba produciendo células cancerígenas que son precisamente las que empiezan a actuar en contra del cuerpo. Hay un inicio del ciclo de estrés en el cuerpo, las células fabrican proteínas de estrés, hay daños en los nervios, daños en los micronúcleos en el ADN de los astrocitos, bueno, esto es como muy técnico pero vuelvo a que os quedéis con las ideas principales es importante, permeabilización de la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica es una barrera que normalmente nos permite que no los tóxicos, tóxicos químicos por ejemplo no invadan el cerebro pero gracias a los campos electromagnéticos pues han descubierto una permeabilización, eso en tal por sí no es peligroso pero lo que permite es que químicos que ahora hay muchos por desgracia en alimentos, en agua, en aire, etcétera, pasen a químicos tóxicos y neurotóxicos pasen al cerebro. Daños en las neuronas del cerebro, aquí encontramos una foto de un ratón, de un cerebro de un ratón no expuesto a radiación y después expuesto a radiación de microondas, también casos de infertilidad y daños en los espermatozoides como comentábamos antes, la producción de melatonina que sabéis que es tan importante para el descanso y la regeneración de las células, desarrollo de tumores en el nervio auditivo, cáncer de glándulas parácticas y aumento de azúcar en sangre en personas diabéticas. Aumento de sensibilidad en alárgenos específicos y empeoran los síntomas de alergia, os habréis dado cuenta que ahora los niños cada vez tienen más alergias, hay más alergias alimentarias, no se sabe por qué y todo contribuye porque esto es tóxicos de carácter físico, es decir, a nivel de radiaciones, pero como os he dicho, tóxicos de carácter químico estamos mucho más expuestos, nuestra generación y la generación anterior, hace dos generaciones, casi su comida era mucho mejor, no tenían tantos tóxicos de carácter químico y todo ayuda o más bien desfavorece. Trastornos en el metabolismo de la glucosa en el cerebro, por lo tanto, también es lo que causa también fatiga, esta especie de presión, dolores de cabeza, etcétera, y también han encontrado trastornos en los principales sistemas biológicos y efectos genotóxicos a largo plazo hasta la quinta generación. Esto es muy interesante, el profesor Oli Johansson, que de hecho es el director científico de esta campaña y esto es interesante, lo digo porque las mamás embarazadas, como yo, por ejemplo, que usan el móvil y han visto cómo el niño está afectado ya por el uso de la madre, pero el niño del niño también y el niño del niño del niño también y así cinco veces. Entonces, tenemos que empezar a realmente, primero, entender bien esta problemática y empezar a concienciar a la gente porque nos han desbordado esta tecnología que tan conveniente es en muchos casos, pero hasta que no llegue la ley y le ponga freno, como pasó con el tabaco, como digo, con el amianto y con muchísimas otras sustancias, yo creo que la acción social de prevención es importante y tenemos que ayudar. Os voy a hablar de los límites legales y la razón de los límites legales y por qué la hablamos aquí es para que entendáis un poco que mucha gente me viene y me dice pero bueno, si esto se ha probado que probablemente da cáncer, ¿por qué no se ha prohibido ya? Bueno, el problema, como os estábamos diciendo antes, es que la maquinaria legal y burocrática y política siempre va por detrás de la maquinaria de innovación científica, siempre y de hecho esto se ha probado con muchas muchos otros productos y tecnologías y de media hay un retraso de unos 100 años, es decir, pasa un siglo hasta que desde que se descubre que una cosa potencialmente puede ser mala o peligrosa para la salud en general, pasa un siglo hasta que se crea una ley muy apropiada y muy contundente. Entonces, esa es la razón principal. Os voy a dar ahora ejemplo concreto de cuál es la ley que nos protege, etcétera, etcétera, que eso ya son detalles mínimos para que lo entendáis, pero en general esa es la visión que tenéis que tener y por eso campañas y organizaciones como la nuestra y los gobiernos de hecho desde el Consejo de Europa se está intentando dar más información para que el gobierno cree esas medidas de prevención porque si no vamos a tener epidemias como las que hemos tenido antes. La normativa vigente es el Real Decreto 1066 del 2001 que se basa en una... bueno, porque se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria. Es decir, vosotros cuando veis una antena de telefonía móvil que es legal y que está emitiendo a la potencia que sea es todo legal. Efectivamente es legal también todos los Wi-Fi todo está dentro de la ley. El problema principal es que la ley actual que regula estos límites máximos permitidos que son 1.000 microvatios centímetro cuadrado está basado ahora voy a pasar está basado en una recomendación del ICNIRP el ICNIRP eso son siglas en inglés es la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes. Esto se hizo en el año 1999 y estamos en el 2012 ya. Como entenderéis los efectos que se vieron en el año 1999 que se hicieron por desgracia además en varones adultos y no tenían cuatro errores no contemplaban las exposiciones continuas es decir contemplaban exposiciones hace 12-13 años pues nadie tenía muchos no teníamos muchos móviles y la media eran seis minutos entonces dijeron bueno vamos a ver cuáles son los efectos de tener estar expuesto a radiación electromagnética una media de seis minutos hoy en día no estamos una media de seis minutos para nada estamos una media pues no sé de pues no sé a la semana pues de media dicen que son como media hora por lo menos los que hablan menos los que hablan más pues a lo mejor puede estar cinco horas no contemplaban exposiciones sobre población más vulnerable no se hizo este ejemplo este estudio en niños ni en mujeres ni en ancianos ni enfermos y solo contemplaban los efectos no térmicos es decir nada de lo que se contemplaba antes y bueno tampoco contemplaron la exposición múltiple como hemos visto en el mapa que venga de varias fuentes entonces que más o menos para que veamos qué límites sin escandalizar a nadie porque tampoco queremos que nos pongamos muy nerviosos el informe que os hablé antes está hablando que ha estado en la resolución de Londres de hablar de 0,1 microvatios centímetro cuadrado para exteriores y 0,01 para interiores y la ley permite mil microvatios centímetro cuadrado o sea que estamos hablando de 10.000 y 100.000 veces más de lo que permite la ley yo siempre pongo el ejemplo de ir por la carretera para que la gente me entienda porque esto queda un poco en vatios centímetros cuadrados la gente no entiende es como si por ley pudiésemos ir a 220.000 kilómetros por hora entonces claro viene un coche a 100.000 kilómetros por hora y dice no, no si yo estoy dentro de la ley dice sí pero es que está dentro de la ley porque la ley permite hasta 220.000 kilómetros por hora entonces claro lógicamente va a haber accidentes y hay muertes porque no hay un control entonces el accidente es una cosa muy a corto plazo porque tienes un golpe y bueno y estás mal esto es a largo plazo o sea primero tenemos el inconveniente de que no se ve y que los efectos son a largo plazo y segundo que como esta ley está basado como digo en una recomendación de 1999 donde no había suficientes datos está totalmente obsoleta entonces no nos podemos decir es que no nos protegen si nos protege pero a unos niveles que no son los actuales y entonces es importante saber qué ley hay y qué problemas tenemos el principio de precaución ¿por qué lo pongo aquí? pues un poco lo que os he dicho los problemas de salud medioambiental desde 1896 han sido muchísimos desde que se ha empezado a desarrollar la tecnología con la revolución industrial y se han probado y se han creado cosas muy buenas fantásticas nos han mejorado la calidad de vida y en otra parte nos han empeorado la calidad de vida pero bueno todo el desarrollo industrial se supone que ha sido para mejorar la calidad humana cosas y errores y fallos que hemos tenido han sido muchos aquí pongo algunos porque luego todo esto se ha prohibido por ley y ya está prohibido un uso indiscriminado ni el rayos X se puede como decía usar indiscriminadamente las bestos o amianto está prohibido los PCBs que es una sustancia química está prohibido el benceno también aquí no he puesto el tabaco pero está dentro de esta columna el tabaco no es que está prohibido pero está prohibido por ejemplo para niños si uno quiere luego fumar cuando es adulto o quiere fumar delante de su hijo pues que lo haga pero está claro que ya se sabe que da cáncer y produce cáncer entonces bueno los problemas de salud medioambiental hoy en día pues cuáles son pues he puesto como en tres bloques bueno cuatro contaminación electromagnética que es todo lo que hemos dicho teléfonos móviles wifi wimax todas las tecnologías que llaman 3G y 4G las antenas torres de alta tensión transformadores urbanos todo esto entra dentro del paquete de contaminación electromagnética luego un montón de químicos que ya lo sabéis están en alimentos en productos de higiene fármacos etcétera y transgénicos que también es otro tema que podríamos hablar otro día y nanotecnologías ¿qué pasa? ¿qué está pasando aquí? o sea esto ¿hemos aprendido o no hemos aprendido? ¿cómo era el sistema y qué está pasando ahora en política? ¿qué está diciendo Bruselas? pues Bruselas está diciendo señores si todo esto digo Bruselas porque nosotros trabajamos en política europea que es lo que hacemos la organización para la defensa de la salud es lo que hace mejorar políticas europeas a nivel internacional dice si todo esto ha pasado y hemos tenido tal y tantas muertes y tanto gasto público y tal y cual vamos a aplicar el principio de precaución es decir que los gobiernos no permitan tanto estas tecnologías para disminuir el posible efecto es decir no vamos a ver que se mueren millones de personas antes de poner una ley si se aplicase el principio de precaución pues lógicamente esto estaría regulado el 2050 y no se está haciendo y si no se aplica el principio de precaución esto estará regulado sobre el 2111 que es dentro de 100 años mientras tanto lo digo también porque es lo que ha pasado en el pasado o sea que tenemos datos eso es lo que estamos diciendo a Bruselas eso es lo que está diciendo el Consejo de Europa la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos están tan lentos como el nuestro el nuestro es igual de lento que otros países bueno mientras tanto debemos aplicar nosotros el principio de precaución por eso estoy aquí y por eso existen organizaciones como la nuestra que están intentando pasar esta información a la sociedad y que cada uno como responsable como padre madre profesor director pues tengamos esa información intentemos disminuir por lo menos la exposición a estas fuentes de niños y de nuestras familias prácticamente esto es lo que os estaba contando lo voy a pasar muy rápidamente porque es lo que os he lo que os he contado a la ventanilla de organismos internacionales también lo voy a pasar muy rápidamente pero bueno como os he dicho lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud el año pasado en mayo clasificó este tipo de contaminante o de radiación como un posible cancerígeno la asamblea del consejo de Europa aprobó también en mayo una resolución instando a los gobiernos a reducir los niveles porque sabe que están muy 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 por encima informar a la población proteger a los niños y poner fin a la manipulación de los estudios que por otra parte están retrasando todos estos problemas el Parlamento Europeo también señalaba la necesidad de proteger especialmente a los niños lo ha dicho a los gobiernos los gobiernos pues siempre tardan mucho como digo la maquinaria es muy difícil y es muy lenta la Agencia Europea de Medio Ambiente con la cual colaboramos a menudo lo mismo está diciendo y luego acciones de prevención en otros países también mucha gente me pregunta bueno y esto que hacen en otros países pues efectivamente en otros países se están moviendo las cosas y se están moviendo más nosotros somos las únicas organizaciones en España que nos estamos intentando dar a conocer este proyecto intentando informar a la gente somos cuatro organizaciones y bueno hay pero bueno al final cerca de 500 organizaciones apoyan esta campaña y este proyecto y poco a poco estamos llegando a la gente pero es importante saber que en Francia el Parlamento francés está muchísimo más muchísimo más avanzado ya hizo un proyecto de ley muy importante el Senado francés también votó a favor hay ciudades enteras que tenían wifi y lo han quitado sabéis que hay ciudades aquí Lorca o no sé qué hay ciudades que empiezan a decir venga vamos a meter wifi por todas partes o las ponen debajo de las plazas o en los kioscos o en las bibliotecas ya empieza a haber wifi como si bueno como si fuese la panacea sin saber muy bien la biblioteca nacional de París de hecho la puso y también lo tuvo que retirar porque los trabajadores sufrían bastante otras bibliotecas en Reino Unido igual asociaciones de profesores escuelas en Alemania también ha habido muchas estos digamos son los países más avanzados Austria Canadá en Estados Unidos en Rusia desde estos son los que antes sabían todo y los que antes han avanzado Finlandia etcétera vías de prevención que es lo que más me interesa bueno para que os hagáis una idea para que tengáis claro esto y lo podáis comunicar a niños a papás y a vuestras familias y amigos prácticamente las cinco bueno cinco fuentes más importantes de radiación a nivel de usuario como nosotros no a nivel laboral son la consona y la alámbrica para niños las antenas wifi el teléfono inalámbrico los modem usb que son inalámbricos y el móvil como digo esta el teléfono inalámbrico es uno de los más peligrosos porque tiene normalmente una antena aquí y una antena aquí este es una antena que se comunica con las antenas de telefonía que están encima de los tejados luego las consolas tienen una antena que normalmente se comunica con un wifi que viene adaptado en el juego en estos videojuegos que hay yo no entiendo mucho porque tampoco tengo ni los quiero comprar pero eso es lo que he leído y la antena de wifi efectivamente es de lo que más se trata esta campaña pero en el fondo es una más vías de prevención lo que más importante me gustaría que como cuatro mensajes claves que tenéis que tener las redes inalámbricas en cualquier caso tenerlas desconectados e instalar internet por cable en todas partes aquí por ejemplo ya lo he hablado con Juan hay wifi bueno lo ideal sería tenerlo por cable vamos a ver cómo lo podemos hacer lo que me ha dicho Juan es que tampoco tenéis por ejemplo una una aula de informática con los ordenadores sino que vosotros los ordenadores que están aquí sí que están cableados que normalmente ese es el problema las escuelas que tienen aulas de informática con de estos portátiles la única solución es cablearlo y por qué ahora os lo explico como decía una compañera el portátil es decir esto bueno esto no es un portátil pero el portátil cuando está comunicándose con el modem con el wifi que está en tipo wifi está emitiendo una radiación y esa radiación es peligrosa dentro de unos 70 80 centímetros entonces si estás así muy lejos pues seguramente no te da pero normalmente los niños y nosotros como adultos lo tenemos cerca y más vosotros que me han dicho que los laptops los portátiles que usáis los usáis puntualmente pero claro estáis encima entonces esa radiación os está llegando eso no es bueno y dos estar cerca del wifi tampoco es bueno si el wifi está relativamente cerca pues después de 3-4 metros hoy no me traigo el medidor pero después de 2-3-4 metros la radiación es muchísimo menor porque como sabemos disminuye el cuadrado de la distancia es decir si la radiación es 2000 microvatios centímetro cuadrado a un metro de distancia es la mitad y a dos metros de distancia es la mitad de la mitad y a tres metros de distancia es la mitad de la mitad de la mitad o sea que no es tan peligroso pero si por ejemplo tienes un wifi en vuestras casas aquí y tenéis el ordenador aquí no lo tendréis que tener tendréis que instalarlo todo por cable las llamadas a través de un teléfono móvil por supuesto no dar móviles a niños pero para adultos deben ser mínimas y tan breves como sea posible niños y adolescentes menores de 16 años no deberían estar expuestos ni a wifi ni a teléfonos móviles ni inalámbricos por supuesto los teléfonos móviles si se usan hay gente que no le es tan molesto pero lo ideal también lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es usarlo con un auricular para tenerlo por lo menos a 70 centímetros del cuerpo teléfonos móviles por supuesto como digo las paredes metálicas o las estructuras metálicas hacen rebotar esa radiación y no se va la radiación entonces cuando estás en un vehículo es más difícil si está en movimiento es peor si es un tren tampoco es bueno porque es una estructura metálica si es un avión no te dejan directamente porque si no se interfiere con toda la información del piloto y podemos tener un accidente pero en general tener en cuenta cuando a lo mejor estáis en un tren y estáis media hora al teléfono y dices ay que dolor de cabeza es precisamente porque la radiación se ha triplicado porque está rebotando y además no puede salir y además en movimiento es todavía peor porque tiene que emitir mucha más radiación para llegar a la antena ¿vale? y luego al enviar mensajes de texto igual no los enviéis aquí enviarlos un poquito más lejos al final sobre el wifi sobre todo la idea es instalar internet por cable en todas partes mucha gente es que en el wifi en las escuelas y en casa pues claro en casa también no tener wifi tener internet que es muy útil y es buenísimo es una herramienta fantástica pero por cable y bueno prácticamente esto es lo que venimos a decir primero animaros a cuidar a nuestras familias a informar a los demás y que esto entre en el fondo responsabilidad de todos no vamos a dejar la responsabilidad a los gobiernos diciendo ya harán una ley vamos nosotros hacemos lo que queremos y ya no tenemos ahora la información y ahora no podemos decir no lo sabíamos vamos a intentar comunicar a nuestras familias a nuestros colegios a los padres de los niños cuál es este problema intentar disminuir en lo que podamos el efecto muchas gracias gracias